¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos etiquetas para reflexionar de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo siete etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. Feliz día querido joven, ¿qué tal? Encuentros con Jesús es la etiqueta para nuestra reflexión. Inspirados en San Marcos capítulo 1, el verso 22 que nos dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La reflexión para este día lleva por título, Un encuentro con el enemigo, segunda parte. Al leer la historia del endemoniado de la semana pasada, hubo otra cita que llamó mucho mi atención. Está más relacionada con lo que sucedía mientras Jesús hablaba. Pero podemos aplicarlo también hoy. Jesús vigilaba con profundo fervor los cambios que se veían en los rostros de sus oyentes. Los rostros que expresaban interés y placer le causaban gran satisfacción. A medida que las saetas de la verdad penetraban hasta el alma, atravesando las barreras del egoísmo y producían arrepentimiento y finalmente gratitud, el Salvador se alegraba. Cuando su ojo recorría la muchedumbre de oyentes y reconocía entre ellos rostros que había visto antes, su semblante se iluminaba de gozo. Veía en ellos promisorios súbditos para su reino. Cuando la verdad claramente expresada tocaba algún ídolo acariciado, notaba el cambio en el semblante, la mirada fría y amenazante que le decían que la luz no era bienvenida. El deseo de todas las gentes, página 220. Sabes, un verano en que estaba colportando, comencé a darle estudios bíblicos a una mujer cuya hija había sido dedicada por su padre al diablo. Cada vez que abríamos la Biblia y hablábamos de Dios, la niña comenzaba a comportarse mal y a hacer el ruido para distraer a su mamá. En ocasiones, noté cómo su bello e inocente rostro se desfiguraba en una sonrisa maliciosa y el impacto que dejó en mí fue muy profundo. Nos llevó varios encuentros lograr que la mujer pudiera animarse, abrir la Biblia sola, orar y clamar en el nombre de Jesús y tomar esta iniciativa, cuando se desataba esa batalla tan notoria en su propia casa, con su propia hija. Su rostro mostraba que ansiaba la verdad, el de su hija, que la rechazaba. ¿Cuánto dicen nuestros rostros, queridos jóvenes? A veces no somos conscientes de lo que reflejan. Te invito a que, si estás dando algún estudio bíblico, puedas también observar a las personas mientras van procesando la nueva información y puedas orar especialmente por las necesidades que están pasando. Muchas veces, sin darte cuenta, nos dan indicio de dónde es necesario detenernos y cavar más profundo. Por otro lado, qué lindo sería que nosotros formásemos parte de ese grupo de personas que Jesús ya reconocía como fieles seguidores. Su ojo está atento hoy y podemos ver una vez más que su rostro se ilumine de gozo por un nuevo encuentro con él. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa.